Eso es verdad, usted tendría que escribir un libro, ¿eh? Yo creo que usted tendría que escribir un libro, desde el camión. Memoria rutera. Memoria rutera, ahí está. Tantas madrugadas. Y Pablo... Que de golpe aparecían... Bueno, no voy a contar lo que aparecía. No. Sí. Lomo de burro, lomo de burro. Sí. Bueno, ¿cómo a Pablo Moyano? ¿Quién no se ha comido un lomo de burro, no? Sí, sí. A veces pasa, no lo ve. Y lo pide, bueno. Pasa. ¿Qué le vamos a hacer? Y si pasa, pasa. Y sí. ¿Qué vamos a hacer?